Don Germán Mamba, estoy dando vueltas en la rotonda A ver como anda esta gorda Que onda los colores Mira esos rayos, son como morados Las llantas son super anchas, no frena nada Mamba, preséntate al Youtube Mamba Victor Mamba Que hace el Mamba, vi en Rancagua Yo en Rancagua tengo un pequeño taller de bicicleta Servicio técnico de mountain bike Si, vemos altos Ferrari, pero la verdad que también me muestran chiquites, nos gustan Bacan, todo Cuéntanos de Mamba Bikes Hace 3 años partimos Debajo del techo Donde mi mamá estacionaba su auto Oh bueno, partió de nada Y le pusiste el esfuerzo y el tiempo suficiente Para que en un momento no te dices cuenta y pum La pasión hace eso Si, pura pasión, hubo noches que trabajaba Hasta las 2 de la mañana Si viviese en Rancagua, Mamba Sería mi preferencia mecánico número 1 Desgraciadamente igual vivimos lejos Y nunca le pude mandar la bici, pero le tengo toda la fe Los reviews de los chicos Hablan por sí solos Grande Mamba El primer cortado de las navi Oh está bueno Y tengo como un túnel Ahí o no Ven para acá arriba Y la toma de vuelo es mínima Esta fue en el litre no Esta fue en un bordo Que corta la toma de vuelo GoPro Se tragó el pencazo Oye, como mantuviste con los recorridos A ver Atrás creo que toque fondo pero no tiene ni un token Adelante Mira ahí como está el liric A fondo pero... Caí duro Era como un rato colgado Pero está sin espaciadores Espaciadores de cámara Las mejores modificaciones del mundo Jajaja Te cuento que lo aplicaba Te cuento que lo aplicaba y funciona A la gente le gusta ¿En serio? La de las cámaras ¿Y eso lo sacaste del video? Soy yo Jajaja Me siento profesional Yo ocupaba monopivote Y verso un FCR Zapatea pero... Podríamos decir en estricto rigor Que el FCR Es un pivote virtual Jajaja El igual fondeaste No lo pusiste El mio palo ¿Querías uno para la tienda? Por supuesto Y ahora nos vamos a poner Chesty Quizás que con los rayos Y la masa Y la T morada Ande más rápido Loco Es muy alto Vamos Uy Jajaja Jajaja ¿Ya frenes? No Todavía no mucho Es que no hemos tocado mucho los frenos Soy tan rápido Tengo tanto freno ¡Ojo! ¡Greton! 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 ¡Jajaja! ¡Como zafar! ¡Bueno! ¡Bueno! Quiero copiar ¡Copiar! ¡Copiar! ¡Está muy bueno! ¡Ay mi bici! ¿Qué ha hecho donde estamos metidos? ¿Hasta que pruebe tierra? No, yo estoy tratando la bicicleta con cuidado ¿Y anda ahí con cámara? No le puedo pegar a ni una piedra fuerte Fueron las piedras Esa parte estaba como agravarla Acomodando la bicicleta Estaba muy bueno ahí Nunca había piloteado tanto una bicicleta Se pasó Más, más, más Buenas tardes señor Littre Buenas tardes señor Littre Sanja, sanja, sanja La, al medio es como la que tiene menos sanja Parece ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está muy bueno! ¡Bueno! ¡Aquí, pues! Hay que entrarle fuerte para llegar Me llego acá Me tiro por esta línea recta Claro, veamos cómo nos va. ¡Feliz! 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 Estuvo rico el día acá en Rancagua, con Mamba Bike. Con Don Rodrigo. ¡Feliz! ¡Feliz! Don Roi que vende los huevos! a la izquierda no? Waze me trajo hasta acá, de hecho me había mandado por otra ruta si conoces esta aplicación nos vemos Victor, cuídate Mamba un crack, es una tremenda persona, lo conocí hace tiempo porque vinimos con Francisco Serey a andar no te gustan las cámaras? y me llevo para su tienda, hay mucha gente en Rancagua que no tienen ni un problema en confiarle su bicicleta porque hace un trabajo muy bueno si quieres conocer un poco más de la iniciativa puedes pasar por la página web ahí puedes ver lo que hacemos, comprar algunos productos para apoyar la causa y puedes pasar a ver el blog, si, estoy escribiendo un blog, un blog donde mantengo actualizaciones más rápida y más fácil del día a día en vez de que sea solamente a través de los vídeos y todo eso que les acabo de contar está en mtendurochile.cl nos vemos en el cerro